Mucha comunicación, mucho chaca chaca. No, espera, espera, ahí vamos otra vez. El doctor Cooper está cumpliendo como lo debe cumplir un marido. Va de la cueva. ¿Qué? ¿Qué? Hay que inventar. ¿Inventar qué? De todo. Ahí se valen vibradores, juguetes sexuales. Espera, espera, dos y quince. No, estamos de pronto porque tenemos que irnos para más Roberto y entonces no da tiempo. No, usted cucutea un chin y se va. Además, las mujeres tienen que masturbar si lo saben también. Más Roberto, mejor que nunca. Aquí Nancy es más Roberto. Nancy Álvarez con nosotros. Hola, Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás, mi amor? Yo gozo más contigo que tú conmigo. No, no digas eso. No digas eso. Quiero aprovechar la ocasión, como siempre, para extender un saludo cariñoso al doctor Álvaro Scupin, que está con nosotros. Y fanfasia para el doctor Scupin también, que está con nosotros. Con mucho cariño, como siempre. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, pero yo prometo y cumplo. Sí. Vamos a hablar de eso ahora. Hay una parte de la entrevista dispuesta para que conversemos y hablemos de este producto que usted trae aquí, tal y como lo prometió, que aquí lo iba a traer primero y lo vamos a enseñar en la tarde de hoy. No, se queda para la próxima vez porque todavía no me lo han entregado. No lo han entregado. Vamos a ver una presentación y demás y el contenido de ese producto. Lo vamos a ver en breve. Usted puede, a través de las redes sociales, mandar sus preguntas y sus inquietudes. Yo tengo un par de temas que quiero abordar con usted, para entonces la parte final del segmento, dejarlo única y exclusivamente para el producto que usted nos ha traído en la tarde de hoy. Y uno de los temas, doctora, son los celos. ¿Cómo puede el hombre en un momento determinado o cómo la mujer en un momento determinado pueden controlar los celos? Ay, 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 ay. Eso sí es una desgracia. Es una desgracia. Mira, los celos tienen mucho que ver con la infancia de la gente. Y todo lo que tiene que ver con la infancia de la gente, si no se trabaja, se convierte en una desgracia. ¿El hombre es más celoso que la mujer o la mujer más celosa que el hombre? Yo creo que el hombre es más celoso que la mujer. ¿El hombre es más celoso que la mujer? Sí, la mujer hace más hallante, pero se queda en hallante. Y ya. Y atrévete, que te voy a dejar y no lo deja nada. Y no lo deja nada. Entiendo, o sea, las mujeres molestamos más. ¿Usted le haría un show de celos al Dr. Scoopin? No, yo lo voto. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. ¿No qué es eso? ¿Cómo que lo vota? Me pega el cuerno y lo dejo. Va, va, y si te vino me acuerdo. Pero claro, es que él no necesita, él no puede conmigo. Va, necesita. ¡Oh, espérate, espérate, espérate! Espérate, espérate, espérate. Ya empezamos. Ella dijo en la otra entrevista que él cumplía bien y ahora está diciendo que él no puede conmigo. No, no, no. ¿Cómo así? Él cumplió muy bien. Ah, pero usted está diciendo ahora que no puede. ¿Ustedes nunca pueden con ninguna mujer? Perdón, perdón. ¿El hombre nunca puede con la mujer? Con ninguna mujer. ¿Y por qué? Nosotros somos multiorgásmicas. ¿Usted te lo ha dicho eso? Yo no entiendo cuando usted habla de eso. O sea que nosotros podemos tener 50, 60, 100 orgasmos en una noche y ustedes no. ¿Ustedes pasan? ¿Esto es el hombre no puede con la mujer? Si no se educa. Porque yo te he dicho, Roberto, verdad que te lo debo. Tengo que traerte cómo hacer el amor toda la noche y enloquecer a una mujer. Sí, usted ha prometido eso mucho, doctora. Sí, yo sí. Entonces yo estoy esperando eso. Me estoy convirtiendo en política. Yo estoy esperando eso para poder arrollar. Entonces usted, por usted que yo no he podido. Está bien. Tú tienes todas las razones. Yo por usted no he podido, doctora. Realmente. Oye, lo prometo. Ok. Como si estuviera jurando. Ok. Que mañana mismo te pongo eso en un cosa de eso. No voy a anunciar nada. No, no, no. Para acá. Ya, perfecto. Entonces, complétame el tema de los celos. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre celoso o la mujer celosa? Tiene que ver con eso. Porque fíjate, el hombre vive con mucho miedo y con razón. Porque él no tiene control sobre sus erecciones. Y como ustedes lo han educado mal, le han dicho que nada más con erecciones que usted puede complacer a una mujer. Y no saben que usted puede complacer a una mujer de mil maneras. Comprándole un carro, comprándole joyas, comprándole, no. Eso es disparate. Mujeres que con eso que se confía hacen son una babosa. Es disparate eso. Sí, eso es disparate. Regalarle un carro a una mujer es disparate. Bueno, no. Tú puedes regalarle a tu pareja lo que tú quieras. Pero una mujer que te quiera, porque tú le regales un carro, sácala. Súbele los vidrios. Sácala de tu vida. Ok. Sácala de los pies. ¿Por qué es eso? Las cosas importantes de la vida no se pueden ver ni se pueden tocar. Sí, pero bregar con un tacaño o una tacaña es difícil también. Eso es terrible. A las mujeres nos encantan los hombres. Como mi marido. ¿Cómo él? Mira que me regaló eso. ¿Así? Para enamorarme. Después me regaló esto para enamorarme. ¿Y usted se enamora con eso? Y me manda flores. No, a las mujeres nos gusta que nos jalaguen. Pero yo no estoy con él por nada de eso. ¿Y por qué? Yo estoy con él porque es un hombre cariñoso, un hombre dulce. Es solidario. ¿Y por qué sabe? Muy brillante. ¿Y por qué sabe? Muy inteligente. Porque eso es. Y es buen amante. Y buen amante. Eso es muy importante. Es muy importante. Para mí al menos. Para usted. Entonces, los celos se combaten ¿cómo? En conclusión. Es que los celos son inseguridad. Inseguridad. En su base. Y el hombre es más inseguro que la mujer. Porque el hombre sabe que él no puede decir. ¿A qué le... Párate. Ok, ¿a qué le teme el hombre que usted dice que es más inseguro que la mujer? ¿A qué el hombre le teme? A que le peguen cuernos. Porque él cree que le van a pegar cuernos si él no cumple en la cama. No sabiendo que las mujeres, no es por eso que pegan cuernos. ¿Y por qué? Las mujeres que pegan cuernos es porque se sienten emocionalmente solas. ¿Solas? No se sienten apoyadas. Entonces, ahora que trabajamos, llegamos al trabajo y encontramos un hombre que nos escuche y cuente. ¿Y cómo fue eso? Y se hace amigo de uno. Ok. Y lo oye. Entonces tú terminas amigo y después en otra cosa. En la estructura musical, corríjame ustedes que son maestros de la música. Hay una estructura musical que conforma la canción, ¿verdad? Que la canción se divide en la letra y el mambo. O sea, el mambo es cuando vamos a la parte rítmica, ¿verdad? Y entonces la letra, todo ese intro de letra. La mujer no coge letra sin mambo o aparte del mambo la letra. Edifíquemelo ahí. La mujer necesita sobre todo que la escuchen. Ah, pues necesita letra. La mujer necesita sobre todo que se sienta importante para su pareja. Que su pareja la halague. Que su pareja le diga, qué linda estás. Hizo letra. O que se fije. Ah, no, eso es letra. Mira, mira el doctor. Yo estoy desde ayer que no me gustaron estos moños como me quedaron, mira. No. El color no me gustó. Y se lo dije al doctor y él estaba callado y hoy me dijo, sí, está muy oscuro. Eso a mí me gusta porque está atento a mí. Ok. Eso es letra. ¿No entiendes? Eso es letra. Las mujeres necesitan que le presten atención. Eso más que letra, es una melopea. Exacto. Lo que se acaba de decir, pero eso es letra. Las mujeres necesitan que si ellas quieren llorar, usted le ponga el hombro para que llore. Sí, mi amor, no te preocupes. Ustedes no, ustedes lo que necesitan es una minifad y ya. Ok. Bien. Usted ha hablado de la letra, que la mujer en efecto necesita la letra. Entonces, para completar la canción, cuando nos vamos a la parte rítmica, que ha pasado el estribillo, ¿verdad? Que es lo que se conoce como mambo. Entonces, dígame del mambo. A las mujeres nos gusta el mambo. ¿Qué? Ese cuento que han vendido de que a las mujeres no les gusta el sexo, eso es mentira. Ajá. A las mujeres nos encanta el chaca chaca. Nos encanta. Pero nosotros tenemos una serie. Pero hay que combinárselo. No, que nosotros tenemos una serie como de prerrogativas, de cosas que hay que cumplir para usted lograr que una mujer esté dando gritos ahí con usted. Sí, pero oiga lo que pasa. Yo siento que el hombre, para seguir en el tema que yo plantee de los celos, usted habla que es un tema de inseguridad. Pero mire lo difícil que es para un hombre. Mire. Voy. Atención, muchachos. Pagar colegio. Pagar casa. Dímelo a mí. Que a mí nadie me lo pagaba, ¿ok? ¿Eh? Hasta ahora. Bien. Los servicios, ¿verdad? De cable, teléfono y eso. No, no, no. Y que aquí están carísimos. Ok. Más que en Miami. Bueno, cualquier efecto y cosa de la casa que necesita los muchachos, ropa, la comida, todo eso, el súper. Y encima de eso, toda la parte de la lírica y de la letra que usted habla, el hombre va muy forzado. Entonces, después que el hombre tiene que pasar por todo eso, usted dice que lo del hombre es que es una minifalda y un que se yo. Lo que pasa es que el hombre necesita un desahogo. Eso es lo que dicen los muchachos. Yo, no es por mí que yo hablo, porque yo honestamente, pero yo hablo por el colectivo. Entonces, usted no entiende que el hombre se somete a mucha presión y de ahí el surgimiento de los celos. Porque eso es también. No. El hombre vive presionado, doctora. Es difícil ser hombre en esta época. Es difícil, ¿verdad? Muy difícil ser hombre. Pero yo sé que hay muchos gays. No. Para balancearlo. No. No, digo yo, pero si es difícil ser hombre, el gay está en el medio, puede balancearlo. Los gays son hombres. Ah, yo pensé que estaban como en el medio para balancear. El gay le gusta ser hombre, le gusta tener pene, le gusta todo. Lo único que a la hora de acostarse se acota con un hombre. Pero el gay nunca va a querer que le quiten su pene, vestirse de mujer. No, eso no. Si es eso, es ser transgénero. Es otra cosa. Es otra cosa. Ok. Pues sígame diciendo. Entonces, fíjate, es difícil ser hombre. Así se llama un artículo que yo escribí en los 90. Sí, difícil ser hombre. ¿Por qué? Porque la sociedad le exige al hombre ser exitoso, tener dinero, tener un pene erecto siempre. ¿Siempre? Sí, sí, sí. Porque las mujeres son las primeras que son unas vagabundas que lo desprestigian. Pero, ¿cómo es eso? No, no resuelven. Pero, ¿cómo siempre? Sí, es que eso es. Yo siento que el hombre siempre está en medio del escrutinio público, en medio de la consideración. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No es fácil, señor. Pero, suelten el balón porque ustedes no lo quieren soltar. Sí. Cada vez que una mujer es exitosa, ustedes salen huyendo. Yo tuve que encontró un guapo como Scoopy. ¿Un guapo como Scoopy? Sí, porque las mujeres ni quieren hombres que los hombres. No quieren mujeres que ganen dinero. No quieren mujeres que sean más exitosas que ellos. No quieren mujeres que brillen más que ellos. Entonces, por eso es que se embroman. Quiero aprovechar la presencia de la doctora aquí, Nancy y más Roberto, para hacer una exhortación a la mujer que está viendo este programa. Vamos, mujer del país, mujer dominicana, mujer extranjera que resides en la República Dominicana. Que son muchas. Recuerda siempre esos buenos momentos que viviste con tu pareja. Cuando él estaba en la flor de la juventud y él tenía todo el ímpetu que tú necesitabas. Porque cuando se meten en esos tiempos malos, no salga con el descrédito. Recuerda lo bueno y mantente bajo perfil. Porque las mujeres te ponen una... Es de considera. Además, nunca tú debes hablar mal de tu pareja. Eso se ve muy feo. Muy feo, ¿verdad? Porque se supone que nadie esté más cerca de tu pareja que tú. Si tu pareja te va a decir algo, te lo debe decir en privado. Exacto, exacto. Pero no diga en una reunión, no, porque tú eres una loca vieja. Muy bien. Porque tú te sientes... Y siente el que me va a apoyar y mi compañero. Exacto. Igualmente las mujeres que viven desacreditando a los hombres, pero no lo dejan. Exacto. Es un vagabundo eso, pero no lo dejan. Bien. ¿Y entonces? Doctora, ya saben que es un tema de inseguridad lo de los celos. El hombre debe combatir eso, debe tener confianza en sí mismo. Ya usted ha escuchado las opiniones y las expresiones de la doctora Nancy Álvarez. Doctora, se ha dado ahí el caso de que de un medicamento que el hombre se lo toma y deja de ser infiel. ¿Eso es verdad? Digo, no es para mí, yo no necesito eso. No es de mí que estamos hablando, sino hablando de los muchachos. No es un disparate y el que lo dijo es un disparatoso. Un disparatoso. No sé quién lo dijo, pero es un disparatoso. Eso no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con cuestiones psicológicas. No hay nada que pueda... En China fue eso. Dije que se beben un medicamento y el hombre deja de ser infiel. ¿Lo dijo Newton? Lo dijo Newton, claro. No, lo dijo Newton. Ya, ya, ya. Mira, hay razones para la infidelidad, como hay estrellas en el cielo. Pero no se bloquea el hecho de, a través de un medicamento, el hombre pueda dejar de ser infiel. Bueno. Digo, porque por ejemplo, yo que no soy infiel, me tomo eso, a mí no me va a hacer ningún efecto. No, es que me quiere dar gripe, Roberto. Dime. ¿Se quiere? Dime, me quiere dar gripe. ¿Qué momento coge usted para toser, doctora? ¿Qué momento coge usted para toser? Tan largo que es el día. Ahora le tolo. Ok, entonces dígame. Sí. A una persona que no es infiel, se toma ese medicamento y no le pasa nada, pero... Es que la fiebre no está en las sábanas. No está ahí. Eso es igual que aquí una vez dijeron que le cortaran el pene a los violadores y yo me sentía a reírme en mi casa. ¿Por qué? De la ignorancia que hay en este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para tú violar a un niño, tú no necesitas un pene. Si tú le metes el dedo a un niño, si tú lo tocas, si tú lo besas, tú lo estás violando. Entonces, ¿de dónde es que se han sacado? La fiebre no está en las sábanas. Entonces, ese medicamento, eso no sirve, eso es mentira. Ese medicamento está como eso. ¿Qué haces tú cortándole el pene a una gente? Dice, ¿para qué no viole? No. Hay que trabajar de por qué él viola psicológicamente, que es agredir a alguien. Entonces, ¿qué infiel con un medicamento no controla el tema? Quiero decir como cinco razones que te pueden llevar a ser infiel. Miedo al compromiso. Miedo al compromiso. Tú saboteas todas las relaciones porque tienes terror a que la persona que ame te deje. Ok. ¿Ok? ¿Qué más? Porque tienes una mujer muy exitosa al lado. A mí me han pegado cuerno como herdía. ¿Qué? Espérese. Entonces. Espérese, espérese. Usted, que es una maestra de los temas íntimos, como lo ha manejado de por vida, que nadie como usted, a escala nacional e internacional, ha manejado el tema de la sexualidad. La reina de Chacachaca. Espérese. Ah, perdón. A la reina de Chacachaca le han sido infiel. Claro, muchísimas veces. ¿Y eso por qué? Tú nunca me ves con sombrero porque los cachos no me dejan. ¿Qué? Pero entonces, pero eso se debe a que la inseguridad del hombre o que usted se quedó en la teoría y cuando fue a la práctica quedó floja. Bueno, pregúntale, está ahí, es que te puedo comentar. No, porque él no va a dementir el aire, no puede hacer eso tampoco, pero un caballero, un caballero, un caballero, pero realmente, ¿la inseguridad lleva al hombre a eso? Sí, pero oye, oye, realmente el hombre a veces pega cuernos de una manera para agredir a la mujer. ¿Para agredir? ¿Cómo así? ¿Inconscientemente? Inconscientemente. Oye, tú quieres una agresión más grande que el hombre que tú quieres con el que tú haces el amor, se vaya y lo hagas con otra. Eso es una agresión, eso es agredir. Ahora, ¿es tan fuerte eso, es tan fuerte y tan violatorio al acuerdo matrimonial o el del noviazgo, el hecho de que el hombre seguido asuma ese compromiso también paralelo con otra mujer o que lo haga un día? Es lo mismo eso. No, eso no es tu pide, mira, hay dos tipos de infidelidad. Dos tipos. La de una noche que es con jabón y agua tía. ¿Qué? Y más si se usó condón. Yo no le aconsejo a nadie, un paciente va donde mí, tú vas donde mí y le pegaste el cuerno a tu mujer anoche. Fue una noche y esa mujer no existe en tu vida y tú quieres a tu mujer y tú me dices, ¿qué hago? Nancy, ¿qué hago? Como mi libro. Yo te digo, no se lo diga y sigue para adelante. Y no vea más a esa malandra. No se lo diga y sigue para adelante. Y tú, y te va a volver loco por cinco años. Y con dos traguitos y una situación adecuada, cualquiera puede ser infiérate el papa con toque argentino. O sea que eso es así. 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 Entonces hay que evitar eso. Si usted dice. Espérate, para que me termine. Sí, completa. Esa es la primera. Ajá, la primera. Ahora, si tú tienes un amante de la que estás enamorado, que la llama 60 veces al día, que sueña con ella, que pasa el amor con tu mujer y tiene que pensar que está con ella. Oye, amigo, eso sí hay que trabajarlo. Porque ahí hay infidelidad. Y ningún ser humano aguanta ese trío. Porque explota. Tú vas a terminar con un infarto, eso va a afectar a tus hijos, eso va a afectar a tu familia. Eso va a afectar a todo el que está metido hoy. ¿Entendieron, muchachos? ¿Lo entendieron? ¿Entendieron? No se sometan a eso, ¿ok? Lo habló la doctora Nancy. Cuando eso pasa. No, ¿qué? Que Barsovia no entendió que repita. No, espérate. Así no. Entonces, doctora, oigan bien. Oigan bien. La doctora dijo en esa explicación que cualquiera puede, bajo cualquier circunstancia, ser infiel. Claro. Y eso no es importante. No, ahora, porque ya usted está en una etapa de madurez. Cuando usted era mucho más joven, que estaba en la adolescencia. No, yo siempre lo cuento, que una vez yo tenía mi primer novio, y yo me fui a cantar a Venezuela. Sí. Y yo me enamoré de otro hombre. ¿Qué? Fue la única vez que yo me puse en 109 libras, bella me veía. Sí. Porque no comí jamás. La culpa, yo no podía comer. ¿Y cómo que me gusta un hombre? Si yo tengo otro. Y gracias a eso, fui a terapia donde segundo inverte. Y gracias a eso, soy lo que soy hoy. Entonces, a partir de ahí, usted jamás. No. Entonces, cualquiera puede ser infiel menos Nancy. Yo no sé cómo es que ustedes pegan cuernos. Porque eso es la culpa. No, ustedes, ¿cómo ustedes? No, no, espere, espere, espere. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes y me mira a mí? ¿Cómo ustedes? Hay cámara ahí. Ah, está mirando, está mirando a Caquivalga y a los muchachos. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, mira, pegar cuernos es algo muy desagradable. Pero usted acaba de decir aquí que cualquiera lo puede hacer, pero entonces por lo que usted me está explicando, cualquiera lo puede hacer menos Nancy Álvarez. No. No, eso es. Pues yo te digo que yo lo hice. Una vez. Yo lo hice. ¿Y eso se puede replicar con los años? No. Yo no sé. No, porque yo. Hasta ahora no me ha vuelto. Del dolor, escupin y yo no moriríamos. Pero yo me refiero, me refiero, por eso hablo de otra época. Yo no sé, porque miles de razones te pueden llevar a ser infiel, no creo. Porque yo sé las consecuencias. Miles de razones te pueden llevar. Y de hecho, pongan fanfare y aporta que voy a decir. Fanfare. Y de hecho, cuando uno de los dos es infiel, los dos tienen la culpa. ¿Los dos? El que fue infiel es más responsable. Claro. Pero en algo falló usted que su marido le pegó cuernos. O en algo falló ella que usted le pegó cuernos. Eso es así. ¿Quién se repone más fácil de una infidelidad? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Se repone más fácil. Porque estamos acostumbradas. ¿Cómo acostumbradas? Hoy para toditas no han pegado cuernos. Lo que pasa es que yo lo digo. Usted lo dice. Las otras dicen, no, mi marido no. Y ella sabe con quién está. Pero no a mí. Nunca. No. Todo el mundo eso le da duro porque le mueve el piso. Sí. Tú te cuestionas todo. Tu autoestima, en qué fallé, es que yo no le gusto, es que no fui buena. Usted es el hombre, al hombre le da más duro eso. Pero al hombre le da más duro porque acuérdate, acuérdate que el hombre es un pene recto caminando por la vida. Oiga eso. Oiga eso. Espera. Entonces, inmediatamente. ¿Qué el hombre es qué? ¿Qué el hombre es qué? Pero escupín, diga algo. Porque ella está diciendo así. Usted es hombre, escupín. Pero ven acá. Usted ya está durmiendo. Buscándose. ¿Qué? Eso es así. ¿Ah, sí? Eso es así. Yo no sabía eso. Ustedes nada más bien ven atentos. ¿A qué? A esa tripita. Si está flácida, si está madurita, si está fea, si está bonita. El concepto, repita el concepto. ¿Qué el hombre es qué? Un pene erecto caminando por la vida. Y oye, ¿por qué? No es malo eso, ¿eh? No lo estoy criticando. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Ustedes nada más se ponen en contacto con sus emociones en la cama. En la cama. Haciendo el amor. Sí. Entonces, para ustedes, ustedes viven como un hombre que tiene sed buscando el agua. Y el agua es acostarse con una mujer. Es el agua. Ese momento, usted se concentra en sus emociones, se siente que puede compartir. Nosotras no. Nosotros vivimos en las emociones el día entero. Entonces, nos acostamos por otras razones. La mujer llega al sexo a través del afecto. A través del afecto. Y el hombre a través de... El hombre llega al afecto a través del sexo. Así. Y yo que creía que mi marido era un hombre maduro. No sé qué era que estábamos hablando en estos días. Que digo yo, no. Ah, no sé qué le dijeron. Ah, doctor. Ah, nos estaban contando. Sí. Dice que unas malandras. Sí. Le dijeron a Ralph, mi maquillista. Sí. Ralph, oye, tú debes hablar con Nancy para que nos dé una charlita. De cómo es que ella le hace el amor al escupín. Porque mira, si yo soy con ella, lo agarró. Dice que él tiene muchos millones. Dice, pues eso no es verdad. Pero lo dijeron. Ese hombre millonario que agarró Nancy es porque ella en la cama dicen que es una dura. Y yo me río cuando me dicen eso. Pero le digo a escupín. Escupín, pero tú te enamoraste de mí. Me mandaste flores. Me caíste atrás. Y yo no te había dado nada. Y oye, él me dice, sí, eso es verdad. Perdón, vacío fue. Espérate, espérate. Eso fue vacío, así. Espérate, déjame contarte la historia. Sí, dígame, dígame. Y él me dice a mí, sí, es verdad. Yo me enamoré de ti y nada. Pero después que provee ahí fue que me volví. ¡Ahí! ¿Qué? Entonces, ustedes ahí es que le agarran. Escupín es un animal sexual también. Claro que sí. Escupín. ¿Y si no, no estuviera conmigo? Es importante para dormir. Si usted no duerme, su sexualidad tiene problemas. Si usted tiene apnea del sueño. Por ejemplo. Y ronca. El que sí. El palito. ¡Tum! De una vez. ¿Cómo fue? ¿El que qué? Apnea del sueño. Sí. Y roncar. Está íntimamente ligado a impotencia. Ay, yo ronco. Ay, yo ronco. Bueno. Digo. Digo. Doctor. Perdón, perdón. Yo ronco, pero no siempre. Nada más cuando estoy durmiendo. Entonces, eso me complica. Hay que correr, amigo. Roberto, lo que pasa es esto. Sí. El mañana arranca. Roberto, si tú no tienes cuatro erecciones en la noche que duren cada uno veinte minutos, tu potencia sexual comienza a bajar. ¿Cuatro? Erecciones en la noche que duren cada uno veinte minutos. No, no, perdón. Está abusando, escupin. Perdón. Está abusando, escupin. Cuatro erecciones de veinte minutos. Es una eternidad. Oye, escupin. Mientras estás durmiendo. ¿Quién? Perdón. Roberto. Tony, si tú comienzas a relajar con eso ahí, la gente no va a creer la entrevista. No digas tú que tú tienes que ir la noche entera y por la mañana, que qué sé yo. Cállame el favor. No, yo no. Pero es durmiendo, dormido. Ustedes no se dan cuenta, es dormido. Ah, es durmiendo. Ah, durmiendo. Entonces, por ejemplo, el que tiene problemas de dinero, el que tiene deuda, ¿qué pasa? Ay, no hay concentración. Entonces, ¿qué usted recomienda al que debe? O sea, al que debe, que es el país entero. ¿Qué usted le recomienda? No, es que debe, que el país entero, ¿qué usted recomienda? Bueno, que pague al paso como pueda, que lo coja suave. Que pague al paso como pueda. Claro, bueno. Sí, pero con esos medicamentos, ¿cuál se debe, cuál debe? Que tome buen sleep para que por lo menos descanse por la noche y tenga más energía, así sea para pelear con los deudores. Pero hay que dormir bien y yo te digo, el 60% de las personas mayores de 40 años duermen mal. El 60% de las personas mayores de 40 años duermen mal. Y nosotros, por ejemplo, los jovencitos, para nosotros los jovencitos que no llegamos a 40 y estamos muy lejos de ahí todavía, que estamos en la flor de la juventud, ¿qué usted nos recomienda? ¿Qué debemos nosotros asumir? ¿Por qué? Tienen que dormir también. Sí. Porque mira qué es lo que pasa. ¿Desde qué edad se debe consumir esos productos que ustedes tienen, doctora? Bueno, mira. Yo apenas tengo, yo voy por mis tiernos 33. No, si tú sientes que tú estás bien y no quieres mejorar tu deseo sexual ni tu calidad de tener relaciones, tú no lo consumes. Pero yo, aunque estoy bien contenta, me lo voy a beber. Bien, para que usted... Como siempre puede ser mejor. Doctor, escupen, sea honesto. Después que uno consume el obchaca chaca, ¿cómo queda uno? ¿Cómo Hulk, Iron Man, Thor o Capitán América? Queda como Roberto. Después en el Capitán América siempre está dudoso, ¿eh? Está dudoso el Capitán América, pero... Roberto, vamos por un ejemplo. Queda como Roberto con mucho más actividad sexual. ¿Cómo Roberto? Bajó duro, escupen, ahí. Bajó duro. ¿Qué decía hasta las 5 que este programa es suyo? Bajó muy duro, escupen, con eso que dijo. Como yo, pero más potencia. Nada. Señores, aquí hemos pasado un momento agradable con la reina del Chaca Chaca y el rey del Chaca Chaca. La doctora Nancy Álvarez y el doctor escupen. Entonces, la información general, mi corazón, la información general. Nancyalvarez.com y ahí puede usted hacer una pre-compra, una pre-venta. No le van a cargar nada hasta que no se le envíe el producto y se le va a enviar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a la doctora. Doctor, hágame el favor. Venga, venga para acá que no tenemos que ir. Entonces, gracias a ustedes por acompañarnos. Siempre es un grato placer recibirle aquí. Este programa es suyo. Le mandaremos a todito su Chaca Chaca y su buen eslito. ¿Oyeron, muchachos? Entonces, Nancy, 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 Nancy. Más, más, más Roberto, mucho más.